Todo lo que es rico en recursos mineros, gasíferos, petrolíferos, tiene estos inconvenientes. Rodrigo Miró está en Rosario, donde otra vez el fin de semana arreció la inseguridad, volvieron las muertes, el dolor y el rostro más penoso de la violencia, con incluso ataques a escuelas, una vez más, que hoy no están dictando clases, por cierto. Querido Rodrigo, un abrazo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Paulino. Bienvenido. Digo, saludo. Estoy todavía impactado de lo que vi esta mañana en la escuela en el barrio Ludueña, que es una escuela en un barrio que está saturado por fuerzas federales. Increíblemente, en ese barrio, ustedes están mostrando las imágenes, el sábado por la noche, alguien pasó y disparó 14 veces. ¿14? ¿14 veces? Contra la puerta de esa escuela. Una puerta que, ustedes mismos están mostrando la imagen ahora, es un barrio que tiene, desde el último, ustedes recuerdan, la han cubierto cuando fue el homicidio de Máximo Jerez, el chiquito de barrio Los Pumitas, en la zona noroeste de Rosario, desembarcaron fuerzas federales. Una de las zonas calientes de la ciudad, que se definió que debía estar cubierta por más presencia de policías provinciales y fuerzas federales de gendarmería, es el barrio Ludueña. También el barrio Graneros, que está muy cerquita. En ese barrio, a la escuela a la que iba Máximo Jerez, también la dispararon en la misma noche. Es decir, hubo dos escuelas en la misma noche baleadas. Y el contexto previo, vos lo habías charlado la semana pasada en tu programa, vos habías marcado que estaba, de algún modo, desafiando el propio poder del Estado, las bandas criminales que habían advertido que podían atentar contra comisarías. Estos dos barrios en los que se balearon escuelas, tuvieron y tienen a esta hora valladas las comisarías. Con las comisarías valladas, para que no hubiera atentados, atentaron contra las escuelas. Es impresionante, porque lo que estás describiendo es que ante la mirada atónita de una sociedad que ve cómo refuerzan la seguridad, cómo hay un operativo de saturación en el barrio y demás, así y todo, aparecen estas balaceras que no cesan en un contexto donde hubo dos nuevos asesinatos además el fin de semana, ¿verdad? Así fue. El último miércoles y jueves, cuando estaba comenzando la Semana Santa, tuve posibilidad de hablar con altísimas, te diría así, altísimas fuentes del gobierno provincial y del Ministerio de Seguridad, que me decían que una de las hipótesis más fuertes respecto de esto que está pasando, esta escalada de violencia, es que una mujer de la parte más alta de la escritura de los monos está detenida en la cárcel de mujeres de Rosario, que también fue baleada, y que está solicitando prisión domiciliaria. La justicia, una jueza provincial, le denegó la prisión domiciliaria. Entiendo que se ha congelado la imagen de Rodrigo, qué pena, vamos a intentar recuperarlo, porque estaba contando detalles muy importantes de lo que está sucediendo en una ciudad que nos ha mantenido alertas todo el tiempo, que tuvo un récord de homicidios en el transcurso del año pasado, ordenados por personas incluso desde una cárcel, y producidos muchos de ellos por sicarios, es decir, personas a las cuales se les paga para matar a otro, que parecería ser una modalidad que ha explicado al menos dos de cada tres muertos que ha habido en Rosario, incluso en lo que va del año, 87 víctimas fatales. Es un número que no nos puede no hacer ruido. Personas inocentes, en muchos casos. Rodrigo, te recuperamos, perdón, estabas contando lo que habías hablado con una alta fuente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, entre miércoles y jueves de la semana pasada, y dando cuenta de qué presumían o a qué presumían que se debía esta escalada de violencia en medio de todo lo que está ocurriendo. Mira, uno sabe, Paulino, cuando va a cubrir las audiencias judiciales, que para poder tener un grado de certeza importante hay que tener evidencia. Evidencia en este caso no hay, pero sí una hipótesis de trabajo que es, al mismo tiempo en el que están amenazando y baleando escuelas, amenazando comisarías, atentando contra edificios públicos, se está pidiendo la prisión domiciliaria de una mujer que es de lo más alto de la estructura de los monos, de la banda de los monos. Está detenida en una cárcel de mujeres en la ciudad de Rosario, y una jueza provincial le denegó el pedido de prisión domiciliaria. ¿Por qué? Ella lo solicita, o sus abogados, porque tienen una enfermedad que necesita un tratamiento periódico. Lo que sucede es que la cárcel en la cual está detenida, que también fue baleada, es una cárcel que tiene un dispositivo de atención médica, por lo cual no haría falta salir o ir a su casa. Al denegarse este pedido de prisión domiciliaria, esa es la hipótesis de trabajo que tiene el gobierno provincial, se está dando esta escalada de violencia de las últimas horas. Muy impactante lo que contás, porque en el medio se están eligiendo los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, en el medio tenemos comisarías valladas, que a mí me impactaba, digamos, la 12 y la 20, después de haber tenido una explosión de un vehículo en la puerta de la comisaría 15, como ocurrió el miércoles pasado. Estas imágenes que hemos compartido, que hemos visto ya la semana pasada, no nos pueden menos que sorprender o llamar la atención. Estamos hablando de que hasta las comisarías piden ser valladas por parte de los comisarios porque tienen temor de los ataques que le puedan producir. Imagínate lo que queda a la vuelta con el ciudadano que vive inmerso en esta realidad que estamos describiendo, ¿no? Bueno, hoy la directora de la escuela, Paulino, que fue baleada, que recibió, insisto, 14 disparos en su frente, había unos carteles hechos por los chicos que decían, queremos parar la violencia, o sea, carteles previos a todo esto, ¿no? Pero es un barrio que convive cotidianamente, el barrio Lubeña hace tiempo, lamentablemente, con sicarios, búnkeres, ese tipo de palabras. Los chicos han tenido familiares de los chicos que van a la escuela y han fallecido en algún contexto de violencia en estos últimos meses. Y en este contexto, me decía la directora esta mañana, si mañana, por ejemplo, o pasado, la escuela decide reabrir con un patrullero en la puerta, ¿cuántas familias van a mandar a sus chicos a la escuela? Muchos no van a ir. Entonces, el grado de vulnerabilidad que ya tienen estos chicos en un barrio, además complicado para la situación social y económica, que dejen de ir a la escuela, es todavía dejarlos más vulnerables. Mañana, en este contexto, Paulino, va a haber una movilización del gremio AMSAFER-Rosario, que es el gremio de los docentes de aquí de Rosario, convocando frente a la sede de gobernación, justamente para alertar a la ciudadanía y también al gobierno provincial que algo hay que hacer con este fenómeno. Porque lo que ha pasado ahora es que lo que antes sucedía, en algún momento, en 2018, hubo balaceras contra los tribunales provinciales. Era balaceras contra los jueces que habían mandado a la cárcel a los líderes criminales. Luego, esas balaceras empezaron a hacer, en 2021, contra estaciones de servicio. Después las hubo contra comisarías. Ahora, la vidriera que utilizan las bandas para que estemos hablando de esto y de ellos, para disputar poder, condiciones de detención en las cárceles, son las escuelas. Es impactante. Vamos a volver al encuentro con vos, Rodrigo, en tanto puedas y nos puedas acompañar. Es una semana en donde le voy a poner, y le vamos a poner fuertemente el foco a lo que pasa allí, no nos resulta inocuo, no nos es equidistante, lo sentimos propio. Hay que estar, hay que acompañar, no hay que perder la tensión y la presión para que quienes tienen que tomar decisiones, las tomen. En particular, para que además emerja la voluntad política indispensable para ir a fondo contra toda esta violencia que está dejando vidas en su paso, todos, prácticamente todos y cada uno de los días. Un abrazo, Rodrigo. El gusto de siempre. Chau. Hasta la próxima. Ahí estaba, Rodrigo Miró. Las escuelas son las de José Mármol en la Real 300 y Rosa Ziporovich de Albert Sabin al 1100. Esas son las escuelas baleadas, las que hoy no dictaron clases y por la cual mañana los docentes van a ir a pedir más seguridad a la sede de la gobernación allí en la ciudad de Rosario. Una tragedia en Trenquelau, que no quiero dejar pasar por alto, otra vez murió un adolescente.